Por amor, por amor, por amor, como te he ir Por la cosa que no pasamos, en un patrín, y para los pepillitos, con el preco de la unión Los que dejó todo el amor, como contaremos hoy, que hamburguesa a tal vez que es patoquín ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!